Trajes labrados con hilo de oro, bordados bajo un minucioso trabajo de manos privilegiadas, ajuares reservados para las patronas de nuestros pueblos. En este caso, todos ellos son de la Virgen de Elegido, protectora de la Puebla de Almoradiel. En esta exposición podemos ver sus vestimentas realizadas con el cariño de todo un pueblo. Ese que estos días le rinde homenaje por su 50 aniversario como alcaldesa perpetua de la villa. Aunque el patrón fuerte es el Cristo de la salud, hay mucha devoción también a la Virgen. Y por eso en las actas del nombramiento de alcaldesa honoraria lo hacen por unanimidad del ayuntamiento debido al gran fervor que la gente sentía por la Virgen. Viene mucha gente a las novenas y pues con mucha devoción. Unas bodas de oro en las que la Virgen ha ido acumulando multitud de enseres que estos días se muestran a vecinos y visitantes. Es joyas, coronas, medallas, cuadros, estampas y, como no, su bastón de mando. Un laborioso trabajo de recopilación de objetos que ha servido para conocer más sobre la historia de la Virgen de Elegido. No sabíamos cómo era la Virgen antigua que fue destruida en el año 36. Entonces nos facilitaron un librillo como una especie de álbum muy pequeño de fotografías en las cuales está la Virgen actual de hace tanto tiempo, cuando la hicieron, en el 43. Y al final venía una fotografía de una Virgen que no conocíamos. Pues ya pusimos a investigar y efectivamente. Hablo con otra amiga y me dice, pues yo tengo una fotografía que mi madre siempre me decía esta es la Virgen de antes. Pues al confrontarla veímos que era la misma Virgen. Muchos son los almorallenses que en su día decidieron casarse en la ermita de su Virgen. Recuerdos que igualmente tienen cabida en esta exposición, como los dibujos realizados por los más pequeños del municipio, quienes también han querido rendir su particular homenaje a la patrona. Entre los encheres más curiosos, la recuperación de los ojos de la primera Virgen de Elegido, quemada en la guerra civil. ¡Gracias!